Un saludo especial para todos ustedes desde este púlpito digital de Mega Giga Bendiciones. Hay cosas, hay cosas que nos sorprenden mis queridos hermanos porque Dios no deja de sorprendernos. Pero también nosotros no podemos contentarnos con todas las cosas que tenemos y vemos. No, hay muchas cosas que van mucho más allá y que tienen un gran sentido. Por ejemplo, posible que para usted parezca una cosa que no tiene ninguna importancia. Por ejemplo, ver las plantas, las montañas o las piedras. Usted va a creer que no tienen vida, pero sí tienen vida porque todo lo creado por Dios tiene vida. Recuerde que Dios nos dio a nosotros ese soplo tan importante para darnos algo que pudiéramos nosotros descubrir, explorar y conocer. Pero voy a comentar algo mis queridos hermanos, que todas las plantas son creadas por Dios. Toda la naturaleza, detrás de toda la naturaleza, ahí está Dios, está la presencia de Dios. Y es importante que nosotros pongamos un momento, paremos dentro de nuestra vida y exploremos, investiguemos un poco más. Sí, pues les voy a comentar hermano que esto no es nuevo. Hace mucho tiempo científicos, grandes investigadores descubrieron que los árboles y las plantas tienen internet. Sí, así como lo oye, tienen internet, se comunican las plantas. Las plantas y los árboles respiran, respiran, se comunican, son seres agraciados, con personalidad y sienten. Las plantas tienen formas de percibir y se comunican mis queridos hermanos. Las células de una planta están hechas para reconocer algunas moléculas pertenecientes a bacterias y depredadores, plagas o pequeños animales. Cuentan con mecanismos para medir su temperatura, si acaso hace demasiado frío o hace demasiado calor. E incluso pueden medir el agua en el ambiente. Incluso hay plantas como el algodón que cuando perciben que éste está siendo atacada por orugas, empieza a liberar un compuesto que atrae avispas para atacar las orugas. Es una situación simbiótica en las que ganan las plantas y ganan las avispas. Increíble. Vamos a tener plantas hermanos que tienen vida. Usted las toca, usted las mueve, usted las acaricia y ellas tienen un sentido muy importante. También pueden hablar entre ellas, claro que sí. Bueno, las plantas no son seres solitarios o silenciosos. Los estudiosos más recientes muestran que un ecosistema, las plantas de la misma especie, cooperan, se comunican e incluso forman vínculos con otros tipos de vegetación. Hay muchas formas en que las plantas hablan, pero una de las más comunes es liberar compuestos químicos, así como lo oye. Otro ejemplo fascinante es el de la acacia. Cuando una jirafa devora sus hojas, lanza gases de etileno. El internet de los árboles no es nuevo. Hace más de un siglo se sabía que algunas especies intercambian nutrientes con el micelio de los hongos que crecen a su alrededor. Los árboles, los árboles madre, por ejemplo, o sea, los árboles más antiguos. Es increíble, mis queridos hermanos. Y con las raíces más profundas comparten agua con los árboles más jóvenes de su especie para garantizar su supervivencia. El internet de las plantas se puede expandir por bosques enteros, kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y millas y millas de árboles se comunican. Increíble. No se trata solo de nutrientes. Las pulsaciones eléctricas que las plantas envían por sus cuerpos y que tienen que las hojas, por ejemplo, no sé si ustedes han visto la hoja de la mimosa. La hoja de la mimosa cuando uno la toca, ella se defiende e inmediatamente se encoge. Es algo muy interesante. También vemos nosotros, por ejemplo, la planta atrapadora. Esa planta atrapadora que agarra insectos, come, etcétera, parece que tuviera dientes y todo eso. Qué raro, ¿no es cierto? Por ejemplo, pongámonos que a veces en cosas que a usted le parecen significantes hay cosas de mucho valor. Las plantas sienten, se comunican y viven, pero en su propio medio. Dicen que personas cuando se pierden en un bosque, en una selva, sienten grandes sonidos, no por el viento, sino que las plantas se hablan de noche a determinadas horas y uno oye hasta cantos, oye cantidad de cosas. La gente dice, no, es que la brisa, el viento, ¿qué hace mover las hojas? No, no necesariamente. Además, tiene una sensibilidad increíble. Las plantas saben cuando uno las ama o no. Por eso, yo me acuerdo que mi abuela le ponía por la tarde, después de las 5 de la tarde, regaba todos los helechos porque ella tenía una cantidad de plantas en su patio. Y les ponía música clásica y crecían hermosos y la gente le preguntaba que qué tipo de vitaminas o proteínas o abono le echaba a las plantas. Ella decía, solo música y agua. Y crecían hermosas. Y les hablaba también a las plantas, no era porque estaba loca, sino porque se comunicaba de una forma que no nos podíamos comunicar nosotros. Así que, hasta las plantas tienen internet. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Recuerda, alza la mano, sube la mano, arriba las manos que viene la bendición. Y recuerda, tener una planta es algo muy importante. Cuidemos la naturaleza. Esto es un gran regalo de Dios. Mega, giga, bendiciones para todos ustedes. Recuerda, estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria.